El otoño se va como el agua de lluvia y el invierno que se avecina en zonas como Alto Miraflores en Villa María del Triunfo amenaza ser uno de los más crudos en mucho tiempo. Cenami ha alertado que las temperaturas durante los próximos meses podrían descender hasta los 10 grados y en los cerros de la urbanización José Galvez nada parece estar preparado para el intenso frío que azotará a nuestro país. Por ejemplo, esta rústica choza cubierta de calamina y hecha de madera derruida, donde funciona una olla común, está a merced de las lloviznas que caen un día sí y otro también. Con la lluvia, con el pasar del tiempo, justamente allá también está un hueco y justo al cable estaba cayendo y quedé en bajarlo a la cuchilla para que no pase un cortocircuito. Hasta este lugar llega todos los días Violeta López, una de las socias de la olla común. Esta vez tocó carapulcra en el menú, pero no siempre ocurre que proteínas y carbohidratos coincidan a la vez en un mismo plato. ¿Ha llegado con las justas al almuerzo hoy día? Sí, soy la última que está recogiendo el almuerzo. ¿Para cuántas personas se está llevando el almuerzo hoy día? Se está llevando para seis. ¿Y cuánto ha pagado por todos esos platos? Seis soles, pues, ¿no? Prácticamente un sol por plato. Sol por plato. Violeta y la menor de sus hijas van con su almuerzo y cena a cuestas por empinadas escaleras que se llenan de barro debido al pésimo estado de las inexistentes veredas del lugar. Estos seis soles que usted gasta para el almuerzo de la familia, ¿tiene que gastar también para la noche? Sí, de noche comemos calentado. Si no hubiera esta olla común, ¿cómo harían ustedes? Nada. No estamos recibiendo ni municipalidad ni Caliwarma por ahora. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron ayuda de Caliwarma? En marzo, si no me equivoco. ¿Y este año? No, 2021. Esta olla, que a duras penas fue sustento de 25 familias durante la pandemia, recibe ayuda de sus ángeles solidarios, como les llama Judy. Las ayudas no solamente son mías, sino también vienen de otra persona particular, que es el señor Roberto, y a través de una parroquia también. Pero no tenemos el apoyo municipal, que eso se debería tener más bien. Mientras el gobierno promociona la entrega de víveres a cientos de ollas comunes, casos como el de esta asociación se quedan en nada por trámites que la municipalidad de Villamaría del Triunfo no logra elevar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Las mamitas aquí no saben hacer un documento ni llevarlo a la municipalidad, entonces fui yo la que registré el documento y los llevamos a la municipalidad. Y después nos llamó una señorita de gerencia, supuestamente, y no nos dio ningún tipo de apoyo. El año pasado fue, en mes de abril. Abandonados y con frío, alimentar a los niños en este cerro se torna muy difícil. A veces hacemos lo que compramos lo más cómodo que puede ser. ¿Ha habido días en donde les ha tocado no poder cocinar nada? Sí, hay veces cuando se nos acaba el gas y no alcanza porque el gas ahorita está carísimo. Y a veces hacemos solamente arroz a la jardinera. En casa de Violeta, cuando sus hijas llegan de clases, llega también la hora del almuerzo. Pero, darles al menos un buen menú diario es clave para combatir las enfermedades que llegan con el cambio de estación. ¿Es fácil ir a la posta cuando uno se enferma aquí? No. Tiene que ser cola, madrugar, para que puedas agarrar tique. A falta de un sistema de salud que funcione para todos, la olla común de Judy se convierte a veces en botiquín. Hay veces acá tenemos paracetamol y el ibuprofeno, hay veces que compro por Brister, hay veces lo calmamos con eso. La niebla cubre los cerros, un manto que al parecer hace que las autoridades no logren ver a los ciudadanos que claman ayuda en esta parte de Lima.